Ahora, yo quiero levantar un clamor de oración muy especial para todas las personas que quieren descansar en el Señor. Yo sé que quizás ahí hay personas que no pueden dormir, que tienen mucho estrés cargado. Yo quiero pedirte en este momento que tú te rindas ante el Señor Dios Todopoderoso y le entregue todo al Señor, tus preocupaciones, tus problemas. Entrégale todo al Señor porque el Señor es el que hace la obra. Él traerá descanso a tu alma, a tu espíritu, aún tus pensamientos. Por eso ríndete ante el Señor. Padre Celestial, tú conoces cada una de las personas que están ahí escuchando esta oración. Yo te pido, Padre amado, que cada uno de ellos, Dios mío, experimente tu gracia, tu amor, tu misericordia. Que ellos puedan descansar en paz y en bendición. Yo te pido, Dios mío, que en el momento que ellos vayan a dormir, sea bajo tu cobertura y tu presencia. Que no haya ningún estorbo durante la noche, durante la madrugada o el día. Que ellos descansen en perfecta paz, como dice la Escritura, bajo la gracia y la bendición del Dios Todopoderoso. Amado Padre, amado Rey, quita todo estrés, todo peso mental, toda preocupación, toda ansiedad. Yo te pido, Dios mío, que este pueblo, esta familia, experimente tu poder. Tú eres el Dios que da descanso a tus siervos. Esa paz que el hombre no puede dar, que las finanzas no puede dar. Solamente tú puedes dar esa paz. Yo te pido esa impartición de paz, de amor, de descanso, de tu poder, de tu Espíritu Santo, que recorre todo el cuerpo, todo el alma, todo el espíritu, quitando todo yugo, quitando todo peso. Que todos mis hermanos estén bajo esta cobertura del reino, bajo esta cobertura profética, de maravillas, de milagros. Padre amado, tu palabra dice que tú concede a tus siervos el sueño. Tú concede, Dios mío, esa paz, esa paz tan profunda, que no hay riqueza en este mundo que puedas reemplazar, quitar eso que Dios deposita en el corazón. Nada puede tomar ese lugar sino solamente tú, mi Dios. Por eso yo te lo pido en el nombre de Jesús, que todos los que están aquí escuchando sean bendecidos, sean llenos de tu Espíritu, lleno del gozo de Dios. Fortalece a la iglesia, fortalece a este pueblo, fortalece a todas las personas que están ahí, que la presencia del Dios viviente esté descendiendo sobre ti, dándote refugio, fortaleza, que la bendición de Dios esté cubriendo toda tu casa. Cubro tu casa con la sangre de Cristo. Declaro la protección de Dios de día y de noche, que cuando tú estés descansando no pueden entrar los demonios a perturbarte, a molestarte. Guarda, Señor Padre amado, todos mis hermanos. Protégelos, Señor Padre amado. Protégelo, Dios mío, de todo ataque del enemigo, de todo espíritu que planifica muerte, accidente. Miren las personas, Dios mío, que están ansiosas. Aquellos, Dios mío, Padre amado, que no descansan aún ni durante el día. dale descanso, Padre. Padre amado, dale descanso a esa persona que me está escuchando. Dale descanso a esa mujer que necesita, a ese hombre que está ahí. Dale descanso profundo, mi Dios. Que la paz del Señor descienda sobre todo este pueblo. que la paz del Señor Jesús sea sobre ti ahora mismo. Recibe la paz de Dios. Recibe la paz del Señor en el nombre de Jesús. Recibe esa paz, esa paz que trae descanso en el nombre de Jesús. recibe. Recibe en el nombre de Jesús. En esta hora se va la opresión, la molestia, la unción del Espíritu Santo. Está recorriendo todo tu cuerpo. Está quitando toda carga, todo peso. Ahí se está moviendo el poder de Dios. porque nuestro Dios es un Dios vivo y poderoso. Él no está muerto, Él está vivo. Su tumba está vacía. Él es tu sanador, Él es tu libertador. Por eso entregale todo al Señor. Ríndete ante el Señor Dios Todopoderoso. Ríndete ante Dios, ante tu amado, el que te guarda. La Biblia dice claramente que el justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano, plantado en la casa de Jehová. En los atrios de nuestro Dios florecerán, aún en la vejez frutificarán, estarán vigorosos y verdes. El Señor dice en su palabra que los justos florecerán, que el Señor te bendiga, que el Señor te haga avanzar y prosperar, que la gracia de Dios esté sobre tu casa como la luz del sol, iluminándote cada día, que las bendiciones de Dios te localicen. Bendice Dios, bendice esta casa, bendice esta familia, que los cielos se abran y que descienda el poder de Dios, el poder de nuestro amado, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, aleluya. Yo quiero que todos los que están aquí comiencen a orar, orándolos unos por los otros, declara las bendiciones del Señor, ora por todos los hermanos, ora por todas las personas que están escuchando esta oración, yo quiero que tú levantes un clamor, pidiéndole al Señor esa intervención divina, mis amados Dios, se está moviendo con poder en medio de este clamor, Dios está bendiciendo, restaurando, el Señor está quitando todo peso, toda carga, Él se está moviendo con poder, la palabra de Dios dice que allí donde está el Espíritu de Dios hay libertad, hay libertad, donde está Jesús está la gloria, donde está Jesús hay milagros, hay bendición, la familia está unida en victoria, aleluya, aleluya, gracias Padre, gracias por todas esas bendiciones, porque yo sé que tú te estás moviendo, porque yo sé que tú estás visitando miles de personas en esta hora, tú estás tocando los corazones, tú estás trayendo alivio, gozo, fortaleza, bendito sea el Señor Dios poderoso, la Biblia dice en el Salmo 23 que el Señor es tu pastor y nada te faltará, en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a agua de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por senda de justicia, por amor de su nombre, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu callado me infundirán aliento, adereza mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores, unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida y en la casa de Jehová moraré por largos días, Padre amado, yo declaro cada una de esas promesas sobre todo nosotros en el nombre de Jesús, que las promesas de Dios se manifiesten en tu vida, en tu casa y tu familia, en el nombre poderoso de Jesús, en el nombre maravilloso de Jesús, gracias Señor, gracias bendito, toda honra, toda gloria es para ti, gracias Padre amado por tu amor, por esa visitación, por cada persona que ha recibido ese toque, toda gloria es para ti mi Dios, aleluya, gracias Señor, por favor.